bueno aquí tenemos la obra ya terminada y quiero que sepan que esta obra se comenzó más o menos como para eso del 10 de diciembre de 2017 claro trabajándose poco a poco verdad y estoy aquí mostrando ya los detalles finales de todas las plumas todo el detalle de cerca obviamente ese ojo pues ya se ve bastante realista verdad y aquí les voy a mostrar la obra en detalle especialmente las plumas que tiene aquí debajo yo sé que algunos de ustedes han estado viendo los vídeos que he podido hacer poco a poco paso a paso ok ahí ya la obra está firmada como pueden ver ok les voy a mostrar la obra un poco más de lejos para que la puedan ver completa ok yo espero que hayan disfrutado todo este proceso después de tanto tiempo hoy por fin termina esta obra y para mí es un gran honor y un orgullo haberla trabajado poco a poco espero que la hayan disfrutado gracias y espero verlos pronto en otro vídeo bye 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 bye